¿Aspectos positivos de esta gran victoria frente a Malvin? Pienso que la solidez del equipo, desde el inicio fuerte sobre todo por la cabeza, ahí tuvimos todo el partido y tranquilidad al final del partido para ganar el partido. La última bola esa que manejaron muy bien desde la defensa en el último cuarto, ¿crees que fue una de las claves para vencer a Malvin? Sí, sí, donde tuvimos ahí que pararlo bien y las dos últimas bolas creo que la pareja Fuller-Ron lo hicieron benísimo y ahí pudimos ganar el partido. Tu juego fue fundamental en ofensiva, convertiste varios puntos, ¿le da otra solidez en ataque a este equipo contando con tus puntos? Sí, creo que sí, es lo que ya decía vuestro colega. Al inicio intenté tirar más veces para traer la tranquilidad a los muchachos más jóvenes, para ver que aquí estábamos y ahí estaba en un día feliz y eso fue lo más importante, donde pudimos traer esta tranquilidad para los chicos y jugar bien. ¿De cara al futuro vencer a su rival mañana y pensar ya en lo que puede ser la final? Sí, sí, intentar vencer mañana porque salir sin pérdidas acá será importante para quizá llevar a la decisión para Brasil.